¡Suscríbete! ¡Paciencia! Los dos quieren los tres puntos y no se deben dejar nada al azar para conseguirlo. Vamos a seguirle muy de cerca porque es una estrella y hay que estar muy atento en este encuentro. Un superdotado Manolo. Su velocidad es de la que decide partidos sin ninguna duda. ¡Suscríbete! Podemos ver el equipo que saldrá como local y vemos que este equipo ha optado por un 4-3-3, el de toda la vida, Paco. Con los tres medios en línea Manolo y los extremos bien abiertos para dejar espacio al punta. Bueno, Paco, yo estoy deseando ver cómo juegan estos chavales últimamente. Parece que les gusta presionar en todo el campo a sus rivales. Al entrenador de este equipo le gusta dominar en el partido Manolo y sin duda la presión a todo el campo es una estrategia muy interesante para conseguirlo. ¡Esto arranca! ¡Ojalá que veamos buen fútbol! ¡Les están poniendo un puente de plata! ¡Cuidadito peligro! ¡Martínez! ¡Han marcado gol! ¡Aún me estaba poniendo cómodo y vaya! ¡Chicharrazo el canto! ¡Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate, eh! ¡Qué me dices de eso, Paquito! ¡Ese jugador es muy, muy inteligente! Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego encarado al portero y ¡pumba! ¡Este tanto inaugura el marcador! ¡En el cuero! ¡Qué gran visión de juego! ¡Ocasión para marcar! ¡Sacará el portero porque el balón se va afuera! ¡Buen intento, pero falta un poquito más de puntería! ¡Ese centro va a la olla! ¡Qué bien la ha parado! ¡Y lo han conseguido hasta la parte! ¡Le roba la bola con una gran entrada! ¡Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra! ¡No puede fallar! ¡Martínez! ¡Eso sí que es lanzarse a por todos y conseguirlo! ¡Implacable es el disparo y la contra! ¡Las dos cosas, Manolo! ¡Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque! ¡La defensa no estaba tan atenta como debía! ¡Y el rival lo ha aprovechado para marcar! ¡Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado! ¡Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad! ¡Acaban de duplicar su ventaja y ya están! ¡Joseph Martínez! ¡Eso debería ser gol! ¡Esta entrada ha sido determinante para acabar con el peligro! ¡Hoy nos tienen encantados, la verdad! ¡Están dando vida al encuentro! ¡Estoy contigo, Manolo! ¡Lleva todo el partido avisando al guardameta del equipo contrario con todo tipo de... ¡Espaviles a defensa! ¡Mueven pacientemente el balón para encontrar el hueco! ¡Tiene espacio para centrar! ¡Ha bloqueado justo delante de la portería! ¡Último instante, Ruiz! ¡Vamos a tener dos minutitos más! ¡Tiempo suficiente para ver algún golito! ¡Gracias! ¡Puede aprovechar el espacio! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡A eso en mi pueblo lo llaman golazo! ¡Aquí está la repetición de ese gol! ¡Ya lo ven! ¡Ha sido una contra de manual! ¡Qué me dices de eso, Paquito! ¡Ese jugador es muy, muy inteligente! ¡Ya lo has visto, Manolo! Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y ¡pumba! ¡Se acabó el primer tiempo! ¡No sé si se va a poder mantener el nivel tan alto que ha demostrado este tío en el primer tiempo! ¡Vaya partidazo que se ha marcado! Sin duda ha sido el hombre más destacado de su equipo, aunque solo sea por esas dos dianas. Veremos si aún puede aumentar su cuenta particular. ¡Esto arranca! ¡Ojalá que veamos buen fútbol! ¡Les están poniendo un puente de plata! ¡Cuidadito peligro! ¡Martínez! ¡Han marcado gol! ¡Aún me estaba poniendo cómodo! ¡Y vaya! ¡Chicharrazo el canto! ¡Ocasión para marcar! ¡Sacará el portero porque el balón se va afuera! ¡Buen intento! ¡Pero faltó un poquito más de puntería! ¡No puede fallar! ¡Martínez! ¡Eso sí que es lanzarse a por todas y conseguirlo! Implacable es el disparo y la contra. Las dos cosas, Manolo. Puede aprovechar el espacio. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡A eso en mi pueblo lo llaman golazo! ¡Ya juega en la segunda mitad! ¡Muy agudo, Manolo! Pasó como Pedro por su casa, que mal defendió. Y el Can Cerbero entra en escena y detiene el cuero. Sí, Manolo, una parada rutinaria para él. ¡Lennon! ¡Se va solo! ¡La detiene! ¡Qué pedazo de parada! Para quitarse el sombrero y aplaudir mil veces. ¡Chapó, chapó, chapó! ¡A ver ese balón a la espalda en la zaga! ¡Eso tiene que ser gol! ¡Gol! Pues aún habrá cosas que decir en este encuentro que ya parecía totalmente decidido. Por lo menos ese abismo en el marcador se ha reducido a una distancia salvable. ¡Hay partido, Manolo! ¡Increíble jugada, balón parado y mejor definición, Paco! ¡No! Se renuda el juego con 3-1 en el mar Puede avanzar sin problema Puede batir al meta Señoras y señores ¡Qué parador! ¡DAN! ¡DAN! ¡Puede haber peligro! ¡Chuta ahí! ¡Gol! 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 ¡La ha clavado! ¡Qué golazo! Ha sido pisar el césped y dejar su huella Ha marcado prácticamente nada más salir ¡Qué fenómeno! Paco, ahí hay telepatía entre esos dos futbolistas ¡Qué bien han ejecutado! Es que tener un buen delantero es impagable pero ya contar con alguien que se las ponga de ese modo ni te cuento Pues parece que tenemos noticias desde los banquillos Sí, hermano El míster local le hace señas a uno de los hombres que calienta para que se acerque al banquillo cambio al canto Gracias, Antoñito No sé si quería pegarle así pero le ha salido una volea ¡Impresionante! Ya lo ven medio goles gracias a ese balón a la espalda del defensa y la definición no ha estado nada mal gran disparo sin duda Un gol Paco de los que quitan el hipo Dudo mucho que veamos una remontada pero bueno soñar es gratis Franco Moreno ¡Qué bien vio el Demarque como le metió el balón a la espalda! ¡Qué volea también ejecutada! ¡Ya pueden celebrarla! Ahí está la repetición de ese centro y la pelota se cuela por el palo del portero Aquí podemos volver a deleitarnos con su capacidad creadora No se para a ver en qué acaba esto Ya no hay posibilidad de contra pero al menos tienen el balón No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante Ojito que vuelve el peligro Madre mía cómo no ha marcado eso si estaba delante de la portería ¿Por qué ha buscado la colocación y se ha pasado de rosca Manolo? Nada ni tres pases ha dado Les pega hacia puerta Se tiene con comodidad El encuentro concluye y el equipo local lo celebra tras conseguir los tres puntos Buena actuación la suya han planteado bien el encuentro y ahí está la recompensa Tres puntitos y a seguir Ha jugado a un nivel excepcional para mí imparable Hay que felicitarle porque ha marcado un doblete que ha sido fundamental para que su equipo lograra la victoria Les están poniendo un puente de plata Cuidadito peligro Martínez Han marcado gol Aún me estaba poniendo cómodo y vaya chicharrazo al canto No puede fallar Martínez Eso sí que es lanzarse a por todas y conseguirlo Implacable es el disparo y la contra las dos cosas Manolo Puede aprovechar el espacio a eso en mi pueblo lo llaman golazo A ver ese balón a la espalda en la zaga Eso tiene que ser gol Puedo haber peligro Chuta ahí Gol 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 No sé si quería pegarle así pero le ha salido una volea impresionante Moreno Qué bien vio el delmarque y cómo le metió el balón que le metió y cómo le metió por encima y cómo le metió otra remda